Bien, se dice Yacarta Beinay, te hiciste caro a mis ojos Y hay una insinuación preciosa ahí también Porque también es el valor numérico de Shimshon Ben Manoah Que Quien quiera entender de verdad Su relación con esto Le conviene ir a las conferencias Sobre todo de Rab Ariel en Barcelona el año pasado Rab Ariel Don Estuvimos juntos pero el corazón De la cuestión nos la explicó Rab Ariel Acerca de Mashiach Ben Dan Que es en realidad el propio Shimshon Y tiene que ver de verdad Con hacer el trabajo entre los otros pueblos del mundo Precisamente lo que dicen Apenas las igualdades numéricas Sin necesidad de un estudio profundo de la cuestión Se dice Rabiel Azar Y dice Yacarta De lo que te hiciste caro a mis ojos Tendría que decir Mecher Yacar Mi Bailei No tendría que decir Porque te hiciste caro a mis ojos Sino porque eres caro a mis ojos Siempre Una vez que lograste Un Amadalá determinado Un nivel determinado De Ajitsterich Del mismo modo Tendría que decir Porque eres caro a mis ojos Porque si dices Yacarta Te hiciste caro a mis ojos Quiere decir Que antes no lo eras Mau Yacarta ¿Qué quiere decir Yacarta en este caso? Miklal de Izbume Garmei Y Tiacar Quiere decir Que el gran mérito Es que Por tu propia voluntad Y por tu decisión Y por tu esfuerzo Es que te hiciste caro a mis ojos No eras mi Meila No eras porque sí Caro a mis ojos No eras porque sí Cercano a Kadosh Burju Sino que es el trabajo Que tuviste que hacer Y dice Hay una explicación Aún mejor Que todas las personas Que están en situación De deuda De pecado Ante Kadosh Burju Al principio Tienen imagen De como despreciables Ante Kadosh Burju Pero cuando hacen Tshuva por completo Y sobre todo Tshuva por amor Por amor a la verdad Por amor a lo justo Por amor a lo correcto Hasta Y Ticari Humigarmei Entonces ahí Se hacen caros Ante Hashem Y adquieren peso específico Y todo lo demás Atmigarmeh Yacarta Que es una elección Propia De la persona Lo que le va a dar De verdad Mérito Ante Kadosh Burju Siguieron explicando Profundizando en el tema Hasta que Adahabu y Atvei Aún estaban sentados Conversando De Ibrei Torah Y de repente Apareció Este Yehudí Al que Dijimos El bandido Que había sido matado Por la serpiente En su cueva Le había robado El dinero Y lo había golpeado También él venía del camino Y también a él Lo golpeó el sol del mediodía Y venía herido Estaba cansado Y él también Huyendo del calor Y de la fuerza del sol Vino a parar Al mismo campo Y se sentó Bajo un árbol Y se quejaba Ante Kadosh Burju Por un lado Pero por otro lado Reconocía que era justo Lo que le sucedía a él De amar ¿Y cómo era eso? Así decía Marei de alma Amo del mundo Galui ve adu a kamaj De ana lo haishana Alay Ve al gufai Ve al vamoniklum Tú sabes que yo no me preocupo Y no me importa Ni de mí mismo Ni de mi cuerpo Ni de mis pertenencias Y no estoy preocupado Por lo que me robó a mí Este bandido De abedina it abid Colmadit abid Porque estoy seguro No tengo duda De que es justo Que me haya ocurrido Lo que me ocurrió Tengo un padre y una madre De ancianos No tengo salvo Lo que había en ese monedero No tengo con qué mantenerlos Ve al da haishana Ve al da haishna Y por eso es que me preocupo Y que me duele No por mí Por mis padres Que lo que había en ese monedero Era mayormente Para mantenerlos a ellos Ve tu al koldoa Y por encima de todo eso Aparte de todo eso Había más en ese monedero Ahí había un pequeño paquete También de dinares De monedas de oro Que pertenecían A un hombre muy pobre Que fue ahorrando Por mucho tiempo Y ahora necesita ese dinero Para casar a su hija Que obviamente También es pobre como él Amo del mundo Por todo ello Es que me duele Especialmente en el corazón Haber perdido ese monedero Que me robó el bandido Y aún dijo Como está escrito en Tehilim En el Salmo En el Salmo 19 Verso 10 Todos los juicios de Hashem Son verdad Y son justos Todos ellos juntos Que dinien de Marei Alma Kshot inun Porque todos los juicios de Hashem Son verdad Amai inun Kshot Amai inun Kshot Porque son verdad Begindetzadku y Yajdad Por lo que dice a continuación Porque son justos Todos ellos juntos Dejabe yata de dina Porque en el momento del juicio De Kuchabrijo baile Me evad dina Cuando Kodosh Barjú decide Hacer juicio Y juzgar a alguien Kavamareitra y sinka Y min me haistar Un poquito de lo falso Un me haistar Vienen cuando Kodosh Barujú Viene a hacer juicio Vienen todos los guerreros Celestiales Y Vienen del lado de la Kedusha Y vienen a aconsejar A favor del hombre Y vienen también Los del otro lado Vienen a acusar al hombre Y unos tratan de defenderlo De la muerte Y lograr Una buena sentencia Un buen juicio Para el acusado Del caso Y nosotros tratan De condenarlo A la pena máxima Y luchan los unos Con los otros Y una vez que Akadol Barujú Toma una decisión Unos El que corresponde Le da la razón A los otros Una vez que Después de haber Luchado Todos aceptan La sentencia Del caso del Juh Y dicen que Eso es el juicio justo Entonces Mishpetei Hashem Hemet Entonces los juicios De Hashem Son Hemet Porque son completos Y están de acuerdo Con ellos Tanto los que defendían Como los que acusaban Entonces cuando decimos Que son justos Todos juntos Y es la segunda parte Del Pazuk Kadmat En el momento En que todos Los que tenían Para aconsejar Y para opinar Acerca del juicio Todos Están de acuerdo En un único juicio De Ana Mara Y de Alma Y yo Está diciendo Este hombre Que le ha sido robado Todo lo que traía Dice Yo amo del mundo No lloro No lloro Por lo mío Pero Aldabahina Veloaldidi Loro por lo de ellos Lo de mis padres Y lo de este pobre hombre Y no por lo mío Y lo levantaron Y lo llevaron Y lo llevaron con ellos Para empezar Para empezar Toma tu monedero De dinares de oro Y mira lo que Es herido Cuando el cuerpo Estaba haciendo el cuerpo Del hombre Y se levantó Y se levantó Y besó las manos De Rabí Al-Azhar A Marlon Les dijo a todos ellos Ashtayadana Bekutsabrihu Arhishnisa Daubhiginaihu Yo ahora sé Que Akadosh Baruj Hu Hizo este milagro Por ustedes Y no por mí Porque yo no pedí Venganza Respecto de este bandido Solo pedí Recuperar lo que Él me había robado Que no era mío Pero no pedí Que él muriera De modo que Si Akadosh Baruj Hu Hizo eso Es por mérito De ustedes Sino mío A Balrabanán Pero señores Sabed que yo no lloraba Por mí Sino Por lo de Mis padres ancianos Y por lo de Este hombre pobre Que tiene que casar A su hija Pataj Arnak Beahmeilal Azzor Ahora les mostró El puñado de monedas Que pertenecían A este hombre pobre Saleh Aleh Y les mostró También la herida Que le había hecho El bandido Saleh Aleh Rabi Al-Azzar Beitsey Y ahí mismo Rabi Al-Azzar Y se tefilá por él Y se curó De su herida Kribulegabey Haugoy Kemil Kadmin Se volvieron a acercar Al cuerpo del bandido Que estaba en la cueva Como antes Dejamos Y vieron que La serpiente Seguía mordiéndolo Amar Rabi Al-Azzar Le dijo Rabi Al-Azzar A la serpiente Jibia Jibia Colma de Abad Y Ot Abad Serpiente 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 Todo lo que hiciste Lo hiciste muy bien Cumpliste muy bien Con tu trabajo Betude Achmeyt Heilach Y más aún Que nos mostraste Tu enorme poder Y tu enorme fuerza Y hiciste la venganza El juicio de Hashem De lo alto Con toda la fuerza Que debías hacerlo aquí Y vimos eso tres veces Y vimos todo lo que hiciste Y yo te sentencio No volver a hacerle daño A ninguna otra criatura Sobre la tierra Y se separó La serpiente Del cuerpo Y agachó Su cabeza Y se fue Hacia las profundidades De la cueva Amar Rabiel Hazar Lejahu Yudai Dijo Rabiel Hazar A este Yehudi Tolada'a De Sanaj Toma El resto De las pertenencias Valiosas Que tiene este bandido Consigo De Akizadodinarin De Dahabah Y Tleilegabey Porque Tiene también Otro monedero Otro bolsillo Con dineros De oro Y deja todas Sus cosas Sus pertenencias Personales Y no tomes De allí nada Porque todo eso Viene del lado Del mal Sigue maravillándonos Rabiel Hazar Y le dice Ve donde tal hombre En tal lugar Y hallarás Que Ha muerto Su esposa Ve donde él Y le dice Donde es Y dale Este otro Puñado De dineros Que acabamos De encontrar Entre las pertenencias De este hombre Porque ese hombre Al que te estoy mandando Tiene un único hijo Que se llama Shimon Y salió a trabajar Con mercadería En el mar Y cuando estaban Él y otros mercaderes En el barco Y entonces Un hijo De este mismo bandido Que acaba de morir Acá Le robó a él El dinero Que traía Que es este mismo Puñado De monedas Y se los dio A su padre Y ahora Los acabamos De rescatar Nosotros Y dile a ese Y al que te estoy Enviando Que cuide Este puñado De monedas Para su hijo Que muy pronto Regresará con él Y que agradezca A Kadosh Burjú Que devolvió A lo perdido A aquel A quien le pertenecía Y así Hizo este hombre Pero lo hizo Más adelante Porque siguió Por un buen tiempo Antes Acompaniendo A Rabiel Hazar Y sus amigos Le dijo Rabí Abba A Rabiel Hazar Entonces Durante todo Este camino Que llevamos Haciendo No has hecho Otra cosa Que sorprendernos Permanentemente Y ahora Es sorpresa Sobre la sorpresa ¿Qué es esto? Mahudayn ¿Qué es todo esto Que sabes De un Yahudí Que está en otra parte Que murió la esposa Y que el hijo Salía en un barco Y que iba A comprar mercadería Y que un hijo De este otro tipo Le robó Y que ¿De dónde sacas Todo eso? Y prestad atención Y estamos A punto De donde vamos A llegar En este capítulo Miladá Lovbe simana Hijo Le dijo Rabiel Hazar Para entender esto No necesité Ninguna señal especial Ningún poder extraño Ningún mensaje De mi padre Velove Y no por sabiduría especial Que tengo No porque tengo Un Aikyo Especialmente elevado Pude darme cuenta De esto El Arruja Dilí Istakal Sino que Mi espíritu Y a esto Nos referimos Siempre Cuando hablamos De alguien Que llega a tener Mudautib Y de Torah Conciencia natural De Torah Que no hay medicina Más alta de esa Entonces Se abren los ojos De la Neshama Se abren los ojos Del alma Y para los ojos Del alma No hay límite Pueden ver todo Y solamente Si uno ha llegado A cierto nivel Muy muy alto De pureza De modo que Es capaz De digerir La información Y aparte Actuar bien A partir de la información Que recibe Entonces logra Abrir de verdad Los ojos del alma Y esa rabia Lajar El Arruja Dilí Istakal Mi espíritu Miró Y se dio cuenta Y vio la realidad Como se ve Con los ojos De carne Ven a Jamein Akeilu De Aina Jamein Y yo miré Del mismo modo Que con los ojos Físicos Miro y veo De Bahu Kulm Javraya Se sorprendieron Todos los Jaberim Por la calidad De la percepción Y la altura De la percepción De Rabiel Azar Se dieron cuenta Que es posible Llegar mucho más allá De lo que cada quien Ha llegado Y para eso Tienen que servirnos A nosotros también Estos relatos Saber hasta donde Puede llegar De verdad El potencial De nuestras almas De Zrat Hashem De Azar Hukulu Siguieron su camino Todos juntos De Huyuday De Hadayu Y este Yehudí Que se acababa De incorporar a ellos Siguió junto con ellos Hasta que llegaron Donde el suegro De Rabiel Azar Que van de Matutamán Cuando llegaron allí Lo encontraron Al suegro Ese que había estado Tan enfermo Y que él le había prometido De Rabiel Azar Y que había asegurado Que iba a llegar En tres días Y demoró Más de una semana Y que iba a llegar Celebrando por su curación Lo encontraron Tirado En su sillón Contento Y estudiando Torá Brij virjeta Rabiel Azar Bendijo Rabiel Azar A Kadosh Baruj Hu Por la curación De su suegro Y dijo La barja Baruj Rofe Jolim Bendito El que Cura A los enfermos Ubriju Javraya Y le bendijeron También todos Los Javerim Veiyu Hadei Bahadayu Y se quedaron Todos Contentos Y felices Sentados alrededor Del suegro De Rabiel Azar Para compartir Con Rabiel Azar Algunos relatos Y algunas palabras De Torá Que ahora si Se focalizan Por completo En el poder De la medicina Desde dentro De la Torá Que No se si dentro De un rato O dentro de unas horas De Zerat Hashem Vamos a seguir Estudiando juntos Javerim queridos Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta aquí Estamos en la noche De Oshanah Rabah Van a ser En Islar Las dos de la mañana De Zerat Hashem Estamos consumiendo A la noche Rapidísimo Metidos todos juntos Dentro de Dibre y Torá Y metidos todos juntos Dentro de lo más dulce De Dibre y Torá Que son los fundamentos Los pilares mismos De la Kabbalah En el Zerat Hashem De los secretos Profundos de la Torá Para lograr Atraer así Rahamim Sobre nosotros Sobre todos aquellos A quienes nosotros amamos Todos aquellos A quienes nosotros Bendecimos Y atraer así Para nuestro mundo Con la revelación De Mashiach Tzidkeinu Vimjra Veameinu Muy pronto En estos días Amén Veamein Chag Sameach Por ahora Y seguimos luego juntos Con ti